Bienvenidos a la plataforma reconocimiento a la investigación científica en esta ocasión voy a explicar cómo subir tu producción científica primero ingresamos el correo y la contraseña le damos clic en la opción ingresar una vez dentro del sistema seleccionamos en el menú en la parte superior en docente y seleccionamos la opción producción científica luego nos ubicamos en la categoría y parámetro que vamos a completar en este caso es en libros publicados y arbitrados por alguna editorial nacional e internacional le damos clic en el botón azul que dice agregar documento a continuación ubicamos el nombre del documento le damos clic a seleccionar archivo seleccionamos el documento subir y presionamos la opción subir archivo recuerda que este archivo no debe de pesar más de 5 megabytes presionamos guardar y por último completamos los metadatos en el botón rojo que se denomina registrar completamos todos los campos del formulario y le damos clic en guardar y debemos asegurarnos que el botón rojo ahora sea de color verde este es todo el proceso éxitos en la carga de la información y